Otra página inmortal del Maestro Verdi, ya avanzada su composición y due Foscari. Le voy a traer un fragmento del final cuando el duche Foscari descubre que lo quieren destronar y se enfrenta al Consejo de los Diez y les expresa su dolor. Esta dunque es la iniqua mercede que s'armase al caduto guerrero. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!